Hola amigos, un gusto tenerlos por aquí otra vez y bienvenidos a este nuevo video Como ya pudieron notar en el título Hay una nueva apuesta por el dispositivo que se lleve la corona al mejor calidad precio de gama alta Y no solo de gama alta, sino en todas las gamas que tenemos actualmente clasificadas Pero en este video vamos a hablar concretamente de lo que viene siendo el Realme X2 Pro Realme es una submarca que pertenece al grupo de BBK Electronics Y su fundación oficial fue en mayo del 2018 Esta es una submarca similar a Oppo Oppo es una submarca del grupo BBK Electronics Y su mayor objetivo es competir con las marcas que nos ofrecen flagships calidad precio Dispositivos de buena calidad, con buenas especificaciones, pero a precios bastante económicos Y esta marca ha logrado marcar un buen territorio en parte de China y en parte de la India Pero ahora se propone a lanzar sus nuevos dispositivos en lo que vendría siendo Europa Concretamente primero en España Pero bueno, sin más vamos a hablarle de los que les digo El Realme X2 Pro El cual viene siendo, pues, según las características que nos dan, un super dispositivo Este va a ser lanzado el 15 de octubre del 2019 De nuestro año actual y nuestro mes actual En Madrid En España Entonces, se nos van a presentar tres dispositivos Dos de ellos ya están a la venta en otros países Que serían el Realme X2 Que es la versión inferior al Pro Y el Realme 5 Pro Pero lo importante aquí es lo que va a ser presentado este 15 de octubre En España El cual vendría siendo el Realme X2 Pro Este dispositivo, como ya se imaginarán Trae unas características, pues, demasiado satisfactorias En cuanto a lo que tenemos hoy en día Primeramente tenemos cuatro sensores de cámara Una cámara cuádruple Y con el sensor principal de 64 megapíxeles, amigos Como podrán saber, pues, en la mayoría de teléfonos actuales Que son de dual cam O de tres cámaras, triple cámara Tenemos sensores máximos de 48 megapíxeles A excepción de alguno que otro dispositivo Pero en su mayoría son de 48 Esta vez ellos apuestan por un sensor principal de 64 megapíxeles También nos van a traer lo que viene siendo Una pantalla AMOLED Full HD Plus Y, pues, sensores de huella Y lo que ya estamos acostumbrados Sensor de huella analógico en la parte trasera Esto es lo que se ha confirmado hasta ahora Obviamente el día del lanzamiento se va a saber por completo Se rumora que también tiene ranura SD Y puerto de audífonos De jack de 3.5 Este... Pero además Nos viene dotado Con lo que vendría siendo el procesador más potente Hasta el momento Que es el de Qualcomm Snapdragon 855 Plus Eso quiere decir que lo convierte en un super dispositivo Por el momento Además de que también la pantalla es Fluid Display Con una tasa de refresh O tasa de refresco de 90 Hz Sabemos que esta tasa de refresco Por el momento solo lo tienen las gamas más altas Los teléfonos más premium O más potentes Teléfonos gaming Teléfonos Teléfonos de alta calidad Y este dispositivo lo va a tener Es algo muy bueno Que por el momento no tiene tanto uso En cuanto a jugar O en cuanto a cosas Pero lo tendrá Es un gran avance Pero además de esto Tenemos el sistema de carga rápida Super Vogue De 50W Si no es que es el más alto Es de los más altos Que hay por el momento Sistemas de carga rápida Además de que lo tenemos acompañado Con una super batería De 4050 mAh Como ya les digo Otra vez comparándolo Con los flagships actuales Vienen con alrededor 4000 3790 3900 Más o menos 4200 mAh Entonces Este va a traer 4050 Hasta lo que se sabe Hoy en día Además de que trae Sistema de altavoces duales Con certificación Dolby High Definition Que nos da pues Una buena calidad De sonido Al momento de escuchar Audio en 3D Sonido en 3D Para los juegos Para los videos Todo eso Como pueden ver Es un dispositivo Que viene muy completo La verdad Pero su principal poder De esto Es que va a salir A un precio Bastante accesible No se ha confirmado Actualmente el precio Pero se rumora Que sea más económico Que los dispositivos Que hay Con estas características Similares Más económicos Hasta ahora Que sería el Xiaomi Mi 9T Pro O el Redmi K20 Pro O algún tipo de De teléfono De estos Que tenemos Será mucho más económico Y con algunas mejoras Incluso Como ya les comenté Va a traer 4 cámaras Este es su Principal Presunción Que da La compañía Y su sensor Principal Es de 64 megapíxeles Con un gran angular De 115 grados Y un teleobjetivo Y sensor De profundidad Además de que Vamos a tener Un zoom híbrido 20x Y un modo Super macro Muchos de los dispositivos Actuales No soportan Más de zoom 8x O zoom 10x Pues este nos va a traer Un zoom híbrido Por software Y apoyado por hardware De 20x Pero bueno Como les digo Son pocos Los dispositivos Que llegamos A ver así La verdad A mi me emociona Esta clase De dispositivos Y es negativa En cierta forma Pero a la vez Positiva Negativa en el punto De que nosotros Adquirimos Es un dispositivo De cualquier marca Y alguien Ya se preocupó Por lanzar uno Mejor Más económico O al mismo precio Que el nuestro Pero mejor Entonces Nos da un poquito De resentimiento Pero bueno Para eso son Este tipo de videos Para estar Pues al tanto De lo que De lo que vamos Teniendo Y para que pues No nos pase eso Aunque Pues cualquier dispositivo Que sea similar A este La verdad Es excelentísimo Son requisitos Muy altos Los que Los que trae Sus características Pero Pues bueno Como les digo Ese es el punto negativo Pero el positivo Que tenemos Es que Al ellos Estar en En constante Competencia Pues obtenemos Pues obtenemos Claramente Mejores precios Mejor calidad Mejor atención Mejor Mejores Pues mejores Formas Del uso Del teléfono Porque se Se las Ingenian Ellos Para darnos Un Un mejor Sistema Un mejor Servicio Para que nosotros Prefiramos La compra De la suya Sobre la de otra Entonces Este es El punto Positivo Que tenemos Y bueno Este solo era Un video Informativo Para que Para que Ustedes Vieran Como Como estamos Actualmente Es un Dispositivo Muy interesante La verdad Que me gustaría Mucho adquirir Para traérselos Aquí Con su Respectivo Unboxing Su respectivo Review Y bueno Si a ustedes Les gustaría Eso Pues háganmelo Saber En los comentarios También No olviden Pues compartir Este video Para que Sus amigos Pues no les pase Que compren Un dispositivo Y después Les salga Uno mejor Y no olviden También suscribirse Al canal Yo les traigo Seguido Muchos videos Relacionados A la tecnología Videos informativos Videos de Unboxing Videos de Aplicaciones Juegos Les traigo Pues contenido Algo variado Que yo espero Y les guste Y bueno Esto sería todo Por este video Y nos vemos En la próxima Amigos Un saludo